Música Bueno, esta es la segunda edición del Festival Drap Art que hacemos en Uruguay. Este festival nació en Barcelona hace 20 años y nosotros el año pasado lo trajimos, este modelo de festival artístico, lo trajimos para Uruguay, desembarcó en Latinoamérica y en Uruguay. Y lo que consiste, bueno, es en nuclear y concentrar diseñadores y artistas que trabajan con materiales reciclados, siguiendo con el trabajo de concientizar a la gente, de concientizarnos todos en tener hábitos positivos con el medio ambiente, con el consumo responsable, desde la óptica del arte, como podrán haber disfrutado de las obras que tenemos, todos son desechos, para muchos desechos, y para ellos son reliquias para sus obras de arte. Música Jamás por la mente de un ciudadano común se nos ocurría pensar de que quedarían en una obra artística espectacular. Es así. Bueno, tenemos artistas que solamente, por ejemplo, crean sus obras con las maderas que encuentran en la playa, tal cual las que se involucran en sus piezas. Bueno, después todo tipo de materiales, ¿no? Vidrio, metal, plástico, bueno, de lo que imagines, pedazos de computadoras, de grabadores, o sea, lo que se encuentra en realidad en un contenedor de basura es oro en polvo para estos artistas. Música Dos días completos aquí en el country. Ayer fue estupendo. Comenzamos con una tarde de talleres que, bueno, que colmó nuestras expectativas, porque quedó gente afuera esperando un segundo taller. Hicimos un taller de, bueno, de libretas, de billeteras de patchwork, de atrapasueños, de títeres, y realmente ya estamos pensando que para el año que viene tenemos que incorporar más, porque una avidez por estos talleres que fue impresionante. Y además tuvimos tres conferencias, también a pleno, y bueno, la verdad que asombrados, porque era un desafío traer este proyecto Atlántida en junio, pero entendíamos que junio era el mes del diseño, teníamos el 5 de junio el Día del Medio Ambiente, entonces, bueno, queríamos comenzar a compartir este festival también en el interior, y por supuesto que Canelones tenía la prioridad. Bueno, y acá sería doble orgullo, por un lado, por el Sal Canarias estar aquí, y además por haberlo traído aquí, a Uruguay, y comenzar, digamos, Latinoamérica con nuestro país. Bueno, este año se hace el primer año en Argentina, el 14 de julio, porque en nuestra primera edición, que la realizamos en el Atrio, donde la Intendencia de Montevideo vino gente de Argentina, de Chile, a ver un poco cómo funcionaba este festival, y este modelo ahora comienza a replicar en Argentina, bueno, después de nosotros, ¿no? Así que estamos muy orgullosos de eso. Todo un equipo trabajando y tú en la dirección. Por supuesto, sí. Nunca estos eventos se hacen solos. Sin duda que el equipo de trabajo es fundamental en muchos de los detalles. Hoy, por ejemplo, a las 4 de la tarde tenemos un desfile también de colecciones conscientes. Entonces, bueno, el equipo funciona en cada parte, ¿no? Somos un todo. Sin ellos nada sería posible. ¿Cuántos artistas más o menos están participando? Hoy tenemos 35 artistas. Tenemos uruguayos, tanto de la capital como del interior, la mayoría del interior. Y también tenemos artistas que vinieron de Venezuela, de España, de Chile y de Argentina. Nos trasladamos de aquí de Atlántida a la floresta. Se viene 72H. ¿Qué es 72H? Bueno, 72H, así dice su eslogan, acepta el desafío, ¿no? Van a ser tres días, el 19, 20 y 21 de enero. Tres días de deporte y de actividades recreativas para toda la familia. Tenemos actividades el viernes, el sábado y el domingo dirigidas. Bueno, hay un campeonato de tenis, un campeonato de voleibol. Hay carrera nocturna, hay trail por la playa. Tenemos carreras para niños. Tenemos carreras de mascotas. Con mascotas también, una novedad. La primera acá en la Costa de Oro. Y bueno, hay otras actividades que vamos a estar realizando en la playa. Además de tener cada cierre de un día con una actividad diferente. Cuando tenemos actividades para los niños, cerramos con circo. Después de la carrera nocturna, cerramos con un toque de música. Y lo lindo también es que cuando el domingo que se cierra esta actividad de tres días, vamos a poder hacer el cierre en el country de la floresta, que es un lugar espectacular. Porque el campeonato de tenis es la última actividad. Así que vamos a estar informando en las redes y demás de esta actividad que se viene con todo. Y bueno, vamos a estar moviendo todo el balneario. Porque la verdad que son actividades recreativas, no tanto de competición. Pero la idea es acompañar el verano también con deporte. Claudia, ¿y las mandalas? Ya vendrán. Tus mandalas. Ya vendrán. Todavía no he tenido tiempo. Porque bueno, estamos produciendo muchos eventos, por suerte. Pero ya van a llegar, ya van a llegar. Bueno, desearte lo mejor. Y ya sabemos que todo lo que venís realizando ha sido con éxito. Y se viene también una nueva edición de La Noche Blanca. O sea que vas a estar trabajando permanentemente. Ya estamos trabajando en eso. Muchas gracias siempre por acompañarnos.